No, si quiste sea muerte, no es el final del camino. Y aunque morimos los dos, tal de Dios que los destinos, tú nos hiciste suyos hombros. Nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Siento felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe es la esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que tú. No hayas devuelto a la vida, no hayas llevado a la luz. No hayas devuelto a la vida, no hayas llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vestimos contigo. No hayas llevado a la luz. No tenía manto ni túnica, ningún vestido. Lo desnudaron como un acto de humillación extrema. Solo le cubría la sangre que borboraba de sus numerosas heridas. La túnica queda intacta, el símbolo de la unidad de la iglesia, una unidad que se ha de recobrar mediante un camino paciente, una paz artesana construida día a día en un tejido recompuesto con los hilos de oro de la fraternidad en un clima de reconciliación y perdón mutuo. En Jesús inocente, despojado y torturado, reconocemos la dignidad violada de todos los inocentes, especialmente de los pequeños. Dios no impidió que su cuerpo despojado fuera expuesto en la cruz. Lo hizo para rescatar todo abuso injustamente cubierto y demostrar que Él, Dios, está irrevocablemente y sin medias tintas de parte de las víctimas. Oración Señor Jesús, queremos volver a ser inocentes como niños, para poder entrar en el reino de los cielos, purificados de nuestra suciedad y de nuestros ídolos. Retira de nuestro pecho el corazón de piedra de las divisiones que hacen a tu iglesia poco creíble. Danos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para vivir según tus proceptos y observar y poner en práctica tus leyes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro Padre cada día, para que nos ofenda, como también nos salve por el amor que nos ofenda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en la hora, ahora y en la hora, necesitamos de crecer. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido dolor. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Perdón y gracia imploro, transido dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!